Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos temblará eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Un símbolo de paz, alumbrará el venir de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, ser este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Uruguay, Venezuela y Honduras, Guatemala y el Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Cuba y Paraguay. Norteamérica, México y Perú, Santo Domingo y Panamá. Son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad.